Vale, siéntate Perfecto Muy bien A ver En serio vas a estar con las uvas Puedes estar con las uvas, ¿por qué? Esto es 50 cosas sobre nosotros, ¿verdad? Hola chicos, somos Kayan Dami Y el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a 50 cosas sobre nosotros Aunque realmente acabaremos diciendo más de 50 Como 58, 60 o así Sabes que habéis preguntado un montón de cosas en Instagram Y nos ha sido difícil Pues seleccionar todas las preguntas que nos habéis hecho Había muchas que se habían repetido Pero sí que las hemos incorporado Y otras muchas que eran muy interesantes Así que nos encantaría responderlas aquí Muchísimas gracias por haberos unido a este... Videazo A este videazo Y muchas gracias por haber preguntado tanto, tanto, tanto En nuestras historias de Instagram Y si no nos conocéis, somos Kayan Dami Suscribiros a nuestro canal, dadle like Dejad los comentarios también, por favor Sin más, ya sabéis cómo va esto Vamos a ello Tenemos algunas preguntas aquí en el ordenador Y otras las tenemos en el móvil, ¿vale? Somos así de desorganizados ¿Color favorito? Pues el mío es el baby blue Y es el celeste, ¿no? A ver Es peor, me falta Luego el verde me gusta, solo que no lo uso No es algo para usar Aunque bueno, el evento del fin de semana que viene en Glow en Berlín Y de todo traje de verde Ya veréis las fotos Y también me encanta el rosa Yo no tengo un color favorito concreto La verdad es que me gustan muchos colores Pero los colores que más me gustan son los colores pasteles Y también es el baby blue, o sea, el celeste Billionaire por Bruno Mars Definitivamente la amo Y la pongo todo el tiempo Me gusta muchísimo la música clásica Me encanta una de Cachatulia Y llama Espartacus Es de una obra de ballet Pero Abril Blavin sí que te encanta Bueno, Abril Blavin, si hablamos de esa canción comercial Me encanta Abril Blavin ¿De qué color son vuestros ojos? Bueno, mis ojos son un poco raros Son verdes, naturalmente son verdes como base Pero cuando hay mucha luz Se ponen un poquito más azules Y cuando está lloviendo y es un día nublado Se me van a grises Los míos son marrones, oscuros Cuando era pequeña tenía los ojos súper negros Pero a mi edad que ha ido creciendo Pues se me han puesto más marrones Vale, yo tengo una hermana mayor Y es cuatro años mayor que yo O sea, tiene 29 Verdad Acabo de cumplir 29 Tami se olvidó Yo tengo una hermana de 37 Que vive en Canadá, en Vancouver Que lo conteste Tami, por favor Porque se olvida siempre 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 Eh... Eh... Dos años Y... Diez meses El siguiente mes es octubre Ah, 11 meses El mes que viene es nuestro aniversario El 26 de octubre ¿Qué queréis que hagamos en nuestro aniversario? No No estamos casados Todavía no estamos casados Esto es que nos lo preguntáis un montón Tami O sea, todos los días Como varias veces al día Nos preguntáis si tenemos hijos O queremos tener hijos Yo quiero tener dos Un niño y una niña Y yo quería tener cuatro Sí, pero... Pero Tami dice que no Por lo tanto hemos llegado a una conclusión del medio Tres hijos La historia no es muy larga Que digamos Pero... ¿Quién lo vuelve a tuyo? Nos hemos conocido en Instagram Un día vi unos likes de Tami Le devolví los likes Me ha devuelto más likes Y le he hablado Me escribió por mensaje privado Y me dijiste Hola guapi ¿Te acuerdas? Bueno, y de ahí Se hizo de rogar En plan, un montón Porque yo quería verlo en persona En plan Bueno, quería que solo estuviéramos chateando por Instagram No, 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 normal Entonces quería verlo en persona Lo que pasa es que Él solo me quería como para Como para hablar Así como para pasar el rato Y yo le insistí, le insistí Y al final pues Total, que al final le convencí Y nos vimos Esa misma tarde noche Bueno, ha conquistado mi corazón Y me he enamorado esa misma noche Y no tardé en decírselo Pero es que además me acuerdo también Que yo te dije Quedamos en Madrid En plan en el centro Porque yo vivía en Fuenlabrada Que está bastante lejos del centro Y dice No, vamos a quedar en Fuenlabrada En plan No, no, yo voy, ¿sabes? Por si acaso pasa algo Pues ya te quedas ahí en tu casa, ¿sabes? Y no tenemos que estar en plan En el camino incómodo Que no Esa es su versión de historia Lo más importante es que Me he enamorado la misma noche También ha tardado dos meses Más o menos Uy No me gusta mucho hablar de mi edad Pero tengo 29 años He nacido el 10 de enero de 1990 Yo originalmente soy japonesa Mi padre y mi madre son japoneses Pero yo nací en España, Sevilla Y llevo toda mi vida viviendo en Sevilla Digo, en España Yo he nacido en Rusia Me he criado entre Argentina, México y Gran Bretaña, Londres Mayor tiempo sí que ha sido en Argentina Y el primer español que he hablado ha sido el argentino Y pues ahora así es como hablo Así es como hablo ¿Sois alérgicos a algo? Yo no, a nada Yo soy muy alérgica Primero y principal tengo un problema de la nariz Todo el tiempo tengo mucha alergia a todo, ¿vale? A polvos, al polen, a los pelos de animales Siempre estoy estornudando De hecho hay varios vídeos de YouTube En la que salgo estornudando los vídeos Y estamos estornudando mucho también Acabamos de pasar a 8.4 millones en TikTok, chicos Muchas gracias por todo vuestro apoyo en todas nuestras redes Eso es lo más Vale, me gusta que seas... A ver, pero... Vale, voy yo primero Primero y principal, Tami, es muy detallista Muy cariñosa Siempre está conmigo ahí apoyando mis sueños, mis cosas Pero lo que más, 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 más me gusta de ella Es que es una chica muy constante y trabajadora Y luego la veis en ello Muy responsable Y eso me encanta, lo empuja hacia adelante ¿Ahora qué digo yo? Es verdad, no hay mucho que decir Lo que más me llamó la atención desde que lo conocí a Sky Es que es una persona que tiene las cosas muy claras, ¿vale? En plan, sabe lo que quiere Y tiene sueños muy grandes Muy ambiciosos Y además, de verdad cree que lo va a conseguir O sea, no lo digo en plan mal Y encima se lo cree ¿Por qué decidieron ser influencers? Nosotros realmente no habíamos pensado que Uy, vamos a ser tiktokers O vamos a empezar en... En YouTube o en Instagram Sí, vamos a hacer vídeos graciosos Lo sabes y vamos a tener 8 millones de fans Nunca hemos pensado en eso, ¿vale? Simplemente sabíamos que era posible Y que podíamos comenzar ya a encaminarnos a ello En nuestras vidas No queríamos tener un trabajo 8 horas diarias Ir a un sitio o lo que sea Y no poder viajar Porque realmente amamos viajar por el mundo Conocer otras culturas Conocer a mucha gente De una forma, hemos juntado nuestras habilidades Y también la posibilidad de hacer eso mismo en cualquier parte del mundo Y es por lo que ahora estamos dedicándonos a ello Eso sí, nos consideramos más que influencers quizás Creadores de contenido, ¿no? Porque nos encantan entreteneros No intentamos influenciar, por así decirlo ¿Con qué red social empezasteis? TikTok Esta pregunta es muy graciosa ¿De qué color es vuestra maleta? Me encanta Yo tengo la maleta roja Y la de Tamis la azul ¿Cómo se hicieron famosos? Nosotros más de un año hemos publicado 4 vídeos diarios en TikTok Todos los días No nos ha faltado ningún día que estábamos enfermos No tuvimos vacaciones No tuvimos fines de semana No tuvimos vida prácticamente Y además de esos 4 vídeos diarios Hacíamos de 4 a 6 horas diarias de directos en TikTok Todos los días Más de 12 meses Así que cuando empezamos con todo este tema de redes sociales Dijimos, ¿sabes qué? No esperaremos a la suerte Y no esperaremos el flow A ver cómo nos va ¿Os sentís incómodos cuando os reconocen por la calle? No, chicos Nos encanta, nos encanta cuando nos saludáis Cuando venís a pedirnos una foto, un autógrafo Nos encanta conoceros ¿Cuántos idiomas sabéis? Ya hablo 3 idiomas Inglés, español y ruso Y quiero aprender japonés ahora Hablo español, japonés y inglés Sí, tenemos muchas ganas Quizás este año necesitamos un poco de sol A ver si es este año o comenzando 2020 Obviamente los avisaremos en todas las redes, ¿vale? Si tuvierais un hijo, ¿cómo lo llamarías? No tengo ni idea No lo hemos pensado La noche que nos hemos conocido El 26 de octubre del 2016 Ahora mismo no creo que estemos preparados para ello Pero sí que es una opción el tener algún programa nuestro propio Si tuviéramos un programa, ¿cómo querríais que lo llamáramos? Y también, por favor, comentadnos de qué os gustaría que sea nuestro programa de televisión Si llegamos a tener uno ¿Os gusta el K-pop? Sí A mí me encanta el K-pop Solo sigo un grupo que es Blackpink Mediados de febrero 2018 El año pasado Vale destacar que somos muy agradecidos a Money Smart y a Pablo Brotons Porque nos hemos inspirado mucho en sus transiciones en el principio Así que muchas gracias, chicos ¿Qué es lo más difícil de ser influencer? Creo que lo más difícil de ser influencer es que todo el mundo piensa que es fácil La gente que no es influencer o no está dedicándose en este mundo 24-7 Piensa que, ala, hacemos en casa un vídeo así súper tonto Son como 5 minutos grabarlo y pum, lo publicamos y ya 8 millones Es mucho más de lo que parece ¿Alguna vez habéis llorado porque os han criticado? No he sufrido exactamente por las críticas Desde pequeña sí he pasado por bullying Yo era la única japonesa del colegio Por lo tanto era como un bicho raro Pues al final me encanta ser asiática Chicos, no miréis vuestras debilidades Más bien enfocares en vuestras fortalezas, ¿vale? ¿Qué no soporto yo? Las mañías de Tang Cuando no las soporto es cuando lo podría contestar ahora mismo Me cuesta pensarlo A ver, yo no soporto un montón de cosas Que la gente llegue tarde O que yo llegue tarde Si la hacéis llegar tarde un día, chicos, os mata Arriesgar más en la vida Ir a por las cosas Dejar de pensar tanto Yo cambiaría mi súper impaciencia ¿Qué es lo que más deseas ahora mismo? Ahora mismo Comer Comer ¿Cuál es vuestra estación de año favorita? ¡Véano! Géminis Capricornio ¿Tenéis tatuajes? No, pero me gustaría tener uno pequeño, no sé dónde No, pero me gustaría tener uno pequeño y quizás uno grande Uy, sushi ¡Loki! 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 ¡Se está comiendo todo! Me encanta el sushi, obviamente Pero también no diría que no una pedazo de tortilla y patatas, ¿sabes? ¿Cuál es tu serie favorita? ¡Vikings! ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¡Loki! Aquí está de nuevo el Loki Se tira muchos pedos ¿Qué queríais ser de mayor? Yo quería ser veterinario Detective de estos, de películas muy enrolladas Con mucha acción, salvando vidas y resolviendo muchos casos ¿Por qué decidisteis hacer un canal de YouTube? ¿Por qué? En realidad hemos tardado Lo queríamos tener desde el principio de todo YouTube era algo que en realidad llevó 10 años en mi vida Como poniendo atención, queriendo hacer algo con YouTube Pero nunca se dio la oportunidad Y creo que nunca me sentí completo hasta conocerla a Tami Y ahí es donde dijimos Oye, vamos bien juntos en esto Sí, chicos ¿Qué os gustaría de que tratase el libro? ¿Alguna vez pensasteis que ibas a llegar donde estáis? No No Yo sí sé que con el trabajo duro llegas lejos Pero realmente no sabía que iba a repercutir de esta manera Nos está encantando también motivar Incentivar a la gente Porque si nosotros lo hemos logrado Cualquiera puede lograrlo Siempre cuando pone el trabajo, el empeño de verdad en ello Sí Sí ¿Habéis pensado alguna vez en trabajar en algo que no sea lo audiovisual? Sí Y yo además de haber estudiado actuación y todo lo que sí es audiovisual Me metí al mundo de emprendedores Me encanta desarrollar y poder crear un plan de negocio Y hacer una empresa Yo creo que las personas cambiamos mucho, ¿sabes? De aquí a un año a lo mejor ya soy una mega emprendedora Que flipas Ahí, vale, ahora lo ha soltado Pero estaba con una, bueno, con esa especie de moqueta En plan a lo loco moviendo la cabeza Interesante Había una cosa graciosa Como ella hacía muchos años de ballet Pues cuando me miraba no hacía esto Hacía como todo el cuerpo así Pero nada, me encantó enseguida Yo lo primero que pensé fue Ay, es un niño bueno Y luego ya fue como No, pero en serio es como que No lo he hecho Son niños buenos ¿Qué países habéis visitado? Sin contar Japón y Alemania Francia Estados Unidos Italia Alemania Sin contar Alemania y Japón Ah, Inglaterra Sí Bueno, Alemania y Japón, vale, estoy contando siete Rusia, Ucrania, Argentina, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Canadá, Inglaterra, India, Francia, Alemania y Japón Emirates Árabes, Seychelles, Grecia ¿Qué tan altos sois? Yo mido 1,83 y Tami es un tapón 1,60 ¿Vais a volver a quedar con Garia y César? Claro, son como nuestros hermanitos canarios Bueno No, 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 Loki, no, Loki Está más aburrido ¿Quién come más? ¿Por qué viajáis tanto? Era nuestro sueño viajar y conocer el mundo al máximo posible Trabajamos uno, dos, tres años fuertísimo Pero nos aseguramos de que eso nos abra puertas para viajar Y poder trabajar desde cualquier sitio del mundo ¿Tenéis alguna manía? ¿Tienes la manía de que no confías en nadie? Por ejemplo, tú le pides a alguien que te ponga la cámara en la mesa Pues estás, hasta que ponga la cámara en la mesa lo estás ahí vigilando, sí Que lo ponga bien Bueno, sí Pero es que Tami tiene la manía de olvidarse absolutamente todo lo que se le pide, se le dice, etc Pero la vida es más divertida Sí, nos divertimos mucho por eso La manía de dejar la taza por todos lados también Se bebe su café Deja la taza encima del piano o lo que sea Se va a agarrar otra taza, bebe un poquito de agua La deja en la avi Luego vuelve a la cocina, agarra otro vaso Bebe un poquitito así de agua Pero es obligatorio llevar ese vaso a algún otro sitio molestoso La razón por la que uso muchas tazas es porque cuando la uso ya me da asco Entonces uso una nueva Si dirigieran una película, ¿de qué trataría? Acción Película musical ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño, pequeña? Fui un Tarzan No tuve juguetes, no tuve nada Yo me encantaban las Barbies Los Legos ¿Cómo fue el primer TikTok que grabaste? Uy Y falta Bueno, lo tenemos en Instagram creo Sí, pero iros a ver a TikTok Si lo queréis ver Baja, tenemos como 3.000, no 4.000 vídeos ya ¿A qué le tienes miedo? A no ser exitosa en la vida No poder cumplir mis objetivos Y tener una vida monótona y aburrida Principalmente le temo a no intentar las cosas Si fallo, está bien, fallar está bien Lo más importante es intentarlo La otra cosa que temo es el olvido Cuando no esté aquí me gustaría que se me recuerde Por algo ¿Te acuerdas ese día cuando te tiraste ese pedazo peo? ¡Vaya lo ha terminado chicos! Si queréis una segunda parte de esto Bombardearnos de más preguntas y cosas que nos han faltado responder Muchísimas gracias por habernos visto Por favor suscribirnos a nuestro canal Sky & Tami ¡Darle like! ¡Darle like! ¡Dejadnos muchos comentarios! ¡Os queremos! ¡Os queremos mucho! ¡Adiós!